¡Eso es! Ahora es cuando reparamos la historia. Use el DMT en la singularidad para abrir una grieta a 1955 y luego destruye el reactor con la bomba de E-99. Una vez destruida la singularidad, la historia volverá a su curso. ¡Adelante, capitán! ¡Buena suerte! ¡No! ¡Pare! ¡Tiene una bomba! ¡Una bomba de E-99! ¡Todos! ¡Fuera! ¡Sigan de aquí ya! ¿Se divierte en su viaje por la memoria, capitán? ¡Parece sorprendido! ¡Tanto esfuerzo para destruir la singularidad cuando yo solo tenía que reconstruirla! ¡Ahora! ¡Teme el DMT! ¡No, Renko! ¡Nos falta algo! ¡Pero aún podemos descubrir qué es! ¡Podemos arreglar las cosas! ¡Sólo los ganadores reescriben la historia! ¡Y habéis perdido! ¡Sólo los ganadores reescriben la historia! ¡Eso es! ¡El problema no es la singularidad! Retrocedió en el tiempo y salvó a Dimitsev de morir en el edificio en llamas. ¿Lo recuerda? ¡Eso es lo que cambió! ¡Y es lo que tendrá que cambiar de nuevo! ¡No puede dejar vivo a Dimitsev! ¡No funcionará! ¡Ya ha intentado hacerlo! ¡Y fracasó! ¿No recuerda quién más estaba allí, capitán Renko? ¡Renko, para! ¡No dejes que Dimitsev...! ¡El otro hombre era usted! ¡Es cierto, capitán! ¡Usted es la anomalía! ¡Por lo que la única forma de corregir la línea temporal es que se detenga a sí mismo! ¿Quiere decir que se mate a sí mismo? ¿Me está pidiendo a un hombre que se sacrifique para lograr algo sobre lo que se ha equivocado usted? ¡Cuántas veces ya! ¡No sé si es usted fiable, Baryshov! ¡Renko! ¡No lo escuche! ¡Usted puede salvar el mundo! ¡Eso dice usted! ¡Pero capitán! ¡Piense en quién era antes de todo esto! ¡Un obrero en la colmena! ¡Puedo ofrecer una vida nueva! ¡Cosas que no pueden imaginar al alcance de su mano! ¡Teme el DMT! ¡Y ayude a dirigir el mundo! ¿Quiere ser parte de este mundo, Renko? ¡Mire a su alrededor! ¡Vea todo el sufrimiento que ha causado este hombre! ¡Ningún líder misionario carece de críticos! ¡Renko no es un líder! ¡Es un asesino de masas! ¡Un dictador! ¡Debe de tenerlo a cualquier precio! ¡Use el DMT en la singularidad! ¡Viaje al pasado y ¡mátese! Bueno, esa es una oferta atractiva, sin duda. Oh, también puede demostrarle su lealtad matando a Baryshov. Yo le daré un poder ilimitado. Usted elige, capitán. Dios mío, ha muerto. Capitán, acaba de matar al hombre más poderoso del mundo. Pero esto no cambia nada. Para corregir la historia, debe retroceder en el tiempo y evitar salvar a Dini Cheven al edificio en llamas. ¡No! ¡No! Martillo 2-1, Flota Roja, están entrando en el espacio aéreo de Catorga 12. Entendido, Flota Roja. Seguimos en este rector. Tres minutos hasta el objetivo. ¡Vamos! ¡No sé por qué nos siguen haciendo comprobar esta zona! ¡Si nunca hemos visto nada! ¡Inteligencia militar! ¡Menuda broma! Martillo 2-1, mantengan velocidad y dirección. ¡Encontro, Flota Roja! ¡Nunca me canso de ver esto! ¡No! Martillo 2-1, Martillo 2-1, falsa alarma. Repito, falsa alarma. Misión abortada, vuelvan a casa. ¡Ah! ¿Qué te dije? ¡Aquí nunca pasa nada interesante! ¿Eh, camarada? ¡No, capitán! Bien hecho, capitán Renko. Veo que tiene lo necesario para dirigir el mundo. El canciller Dimitsev es el único superviviente de Catorga 12. Cualquier mención a Varyshov es eliminada. Con el DMT en vuestro poder, Dimitsev y tú controláis la singularidad. Catorga 12 se vuelve vital en el último esfuerzo de Dimitsev para eliminar todo resto de rebelión contra su liderazgo. Como comandante de los ejércitos, conviertes a las fuerzas de Dimitsev en una máquina bélica imparable. Incluso entrenas a algunas criaturas de la isla para el combate como primera oleada de asalto en las grandes batallas. Millones de personas son esclavos. Con todo el poder de la singularidad y tu posición al mando de las tropas, elimináis todos los núcleos de resistencia. Al principio la Mir-12 representa un problema, pero con el DMT de vuestra parte no tiene ninguna posibilidad. En los años siguientes aparecen tensiones en el liderazgo de la dictadura rusa. Tu conocimiento de las armas avanzadas y tu control del DMT hacen que tus apoyos aumenten y hay quien cree que eres más popular que el propio canciller Dimitsev. Dimitsev se da cuenta y comienza un programa de desarrollo de armas secretas en los antiguos Estados Unidos. Incluso se rumorea que ha creado su propio DMT. El conflicto parece inevitable. Y el mundo se encuentra de nuevo con una guerra fría entre dos superpotencias. ¡No, capitán! Con la muerte del Dr. Varysov y el canciller Dimitsev, merece también el conocimiento del Eno-29 y Catorga-12. Tú desapareces y te conviertes en una leyenda en los años siguientes. Mucha gente cree que nunca has existido. No se sabe nada del paradero del DMT. Pasan semanas antes del hallazgo de los cadáveres de Dimitsev y Varysov. Los asesinatos nunca se resuelven. La muerte del canciller Dimitsev es el primer paso de la pérdida del control mundial por parte de Rusia. Naurs se disuelve en facciones rivales en busca del poder. Las guerras que estallan por todo el mundo causan millones de muertes. La nueva libertad permite a Mir-12 crecer en fuerza e influencia. No solo continúan luchando contra los ejércitos rusos, sino que también inician la caza del asesino del Dr. Varysov. A día de hoy, no han tenido éxito en esta búsqueda. Al llevar el DMT lejos de Catorga-12, la singularidad se vuelve inestable. Una enorme explosión destruye la costa este de Rusia, alcanzando el estado prisión de Alaska. Un grupo de criaturas de Catorga-12 escapa al continente ruso y destruye a Nueva China. Se oyen rumores sobre un ejército secreto que ha conquistado parte de los antiguos Estados Unidos. Su líder es un personaje misterioso. Se dice que no tiene piedad con quien se cruce en su camino. Se cree que sus planes incluyen la dominación mundial y sus seguidores aumentan día a día. Hay quien dice que tiene un poder increíble, como si controlase la mano de Dios.